Por fin tengo el Chris Super V Custom modificado. Y digo por fin, porque era una de las primeras armas que te daba esa opción. Lo que sucede es que lo tenía bastante apartado. ¿Cómo vamos por ahí? Bueno, podría ser peor. Venga, vamos a reagruparnos por aquí. No parece que vengan. Quédate ahí, muchacho. ¿Dónde ibas? ¿Doc? ¿Dónde ibas? Vale, lo que pasa es que aquí es zona de sniper. Vamos a ir por fuera. Mejor me hubiese ido yendo por dentro. Bueno, a ver, si hay un sniper y yo he muerto por allí, ¿dónde creéis que está? Cierra allí, al fondo ya está. Y planta. Queda tal que así, primera ranura, menos 10 de retroceso. No es mucho. Pero hay que tener en cuenta... ¿Ya lo han matado? Madre mía. Que para pasar a menos 15 se piden 2.000 piezas más. No le ve mucho sentido. O por lo menos no merece la pena. Tampoco es un arma... muy difícil de controlar. Ni menos con esta mira, que reduce el balanceo. Bueno, esto está complicado, ¿eh? Tienen médico y todo, o sea que... Pero vamos por aquí, chicos. Segunda ranura. Menos 10 de dispersión de bala, menos 10%. Ya sabemos que esto mejora la precisión, pero... Donde más se nota es en... En fin. Vale, es que aquí hay uno, seguro. Decía que donde menos... Perdón, donde más se nota es en el disparo desde la cadera. Ahí el arma queda bastante bien. Vamos a ver Sniper otra vez. Vamos a poner... Aunque sea visible. Pero básicamente es para saber que vienen. ¿Por qué pones la bomba y os vais? Claro. Tranquilo, Sniper. Se ha ido. Venga, se ha ido. Tercera ranura. Ya sabéis que tenemos... Dos opciones en verde. Y sin que sirva de precedente... He optado por... La de daño. De 84 pasa a 100. Más 16. Subida importante. Ya tenemos al Sniper por ahí. Arriba, ¿no? Te cubro, ¿eh? Venga, guapito. Deja ya el rifle. Han disparado desde aquí. Han disparado desde aquí. 2 puntos más de rango pasa a 12,5 si no me falla la memoria otra vez este, tío sabe lo mismo le estoy disparando al melón y le da tiempo de levantar y liquidarme y más teniendo en cuenta de que también tenemos un 20% más de daño de multiplicador a la cabeza la pena es que se nos sigue quedando el 700 pero te quieres callar, estoy hablando nos quedan 740 de cadencia bastante limitado para fuera, fuera, fuera y cuidado por aquí que es que ya saben que estamos aquí granadita chivata y se ve antes o no este es otro es una cifra de disparo pues hombre se queda ya bastante atrás sobre todo para un su fusil bueno bueno ahora lo que comentaba de la precisión desde la cadera a nuestro amigo el sniper le pillaremos yendo despacio realmente este Chris Super V ¿dónde vas? nos queda como una especie de mini rifle de asalto con un buen daño con buena precisión vale voy a intentar ir por aquí un médico a ver si le puedo escuchar hasta aquí este Chris Super V modificado todavía bastante interesante aunque se le empiezan ya a ver las costuras pero bueno espero que te haya gustado el arma la modificación el vídeo y como siempre estaré aquí en el siguiente